¿Junior? ¿Dónde estás? ¡Junior! ¡Hey! ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Francesca! ¡Frances! Tenemos que hablar. ¿Qué pasó con tu? Tenemos que hablar. Estoy jugando a los escondidas contigo. Es algo muy importante. Dime. Tengo que regresar al frente. Mi ex familia no sobrevivirá sin mí. Ahora es como si uno pudiera envalerse por sí mismos. Ellos son como niños salvajes criados por lobos. Y ahora que la Charo se fue, yo tengo que ocupar su lugar. No cometas los mismos errores que Charo. Engreírlos y hacer el Estado solo los perjudica. No. Yo no los voy a engreír. Yo solo los voy a encaminar. Tú y tu hijo están mejor acá. Yo lo sé, pero tengo deberes sagrados que cumplir. Ay, Teresa, piénsalo bien. Yo que tú... Eh, Francesca. Por favor, no insistas. La decisión está tomada. Tengo que regresar con mi príncipe galáctico. ¡Hijo mío! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡No! ¡No me quiero ir! ¡Ay, yo soy feliz aquí! Estás seguro. Con toda la tristeza de mi corazón. Sí. Hijo. ¡Por favor! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Richard, por favor! ¡Hijo mío! ¡Criatura divina! ¡No hagas esto más difícil! Ya, vámonos. Vámonos de acá, tenemos que irnos. ¿Tú qué? Tú ándate, yo me quedo aquí. Escúchame, por favor, tú puedes venir a visitar a la noni las veces que quieras, pero ahora la familia nos necesita. No quiero volver a los bares, pobre, ma. ¿Qué cosa estás diciendo, Richard Wilkinson Jr.? Cuidado con lo que dices. Nuestra familia será humilde, pero es nuestra sangre, y eso está por sobre todas las cosas. A ver, ¿cuál fue tu deseo cuando soplaste la vela de cumpleaños? Que la tía Charo sea feliz. A la tía Charo le haría feliz que nosotros volvamos a la casa. Yo me refería a que consiga un buen esposo millonario. ¿Me estás haciendo enojar, ah? ¡No, niña! Será mejor que le hagas caso a tu mamá, Junior. Criatura celestial, ¿qué te he enseñado desde que eras un bebé? Que eres el lado de la madrina del amor. Ay, perdón, perdón, perdón. A ver, recuerda bien, ¿qué te he enseñado desde que eras un bebito? Que mi mamá y mi familia son lo más importante. Entonces, criatura, tenemos deberes sagrados que cumplir, tenemos que regresar al hogar. Está bien, volvamos. Ay, Junior, no te preocupes. Vas a venir a visitar y jugaremos todas las veces que quieras. Y yo te puedo hornear las galletitas con chispas de chocolate que tanto te gustan. Y de paso me como unas cuantas porque soy bien golosito. ¿Viste? ¿Está bien? Francesca, gracias por todo. Bueno, si cambias de opinión, acá estoy. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa, hijo? No, sé fuerte. No, sé fuerte. ¿Mami, puede ir a mi cuarto? Sí, puedes ir a tu cuarto. La Yuli no es ninguna cochina, así que lo debe mantener limpio. Espero que al menos eso hayan respetado. Pero ahora, ahora van a ver. Pero... No debe ser. Pero... ¡Familia! 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 ¡Familia, que me están usando el llamado! ¡Familia! 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 ¡Familia que estábamos! ¡Qué alegría verte de nuevo, hijita! Papito, ahorrate la bienvenida para después. ¿Cómo es posible que la Charo se haya ido hace dos horas y esta casa se convirtió en una jaula de monos? ¿Y qué? Estábamos dejando que se acumule para hacer todo de una, ¿sí o no, compadre? ¡Dino, baché! ¡Mentiras! Ustedes todos son unos ociosos y perdóname que te incluya papá. Pero esto está terrible. Pero acá está Teresita, el hada madrina, del orden y la limpieza para solucionarlo. No, pero tía, todas las juntas saben barrero. ¿Cómo vas a hacer todas las cosas que hacía mi vieja? Joel tiene razón, tía. Tú nunca has lavado el baño, ni tampoco has limpiado, trapeado el patio. A ver, a ver, ¿y quién no ha dicho que lo voy a hacer yo? Acá yo voy a haber ido a ponerlos en vereda para que hagan sus cosas. Permiso, permiso. ¿Qué? Aguanta tu combi, Teresa. Tú no puedes venir acá a imponernos tus reglas después que has renegado de nosotros y tu apellido. Nunca mejor dicho, compadre. En todo caso, que lo haga Pepe, que es el jefe de la familia. No, 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 ahí nomás, compadre. Con micro y gatín con suficiente chamba. Ahí estás, ¿ves? No se quiere hacer cargo. En cambio, yo he venido a poner los puntos sobre las sillas. ¿O hay algún otro voluntario? Ah, bueno. ¡Hola! Pepecita, no sabía que venías. ¡Ay! ¿Qué es este desorden? Ah, hazte la loca. ¿Cómo os podió permitir toda esta cochinada en la casa? ¡Tisha! Cuando salí esto no estaba así. Bueno, no importa. En este momento vamos a distribuirnos las tareas domésticas del hogar. Bueno, vamos a hacer lo que sí nos funcionó. Mi querida e inefable y nunca bien comprendida, pizarra de labores. Aguanten, ¿dijo que nos funcionó antes o que no nos funcionó? ¡Shut up! Vamos a hacer la distribución. Olinda se encarga del desayuno, de limpiar los cuartos, de preparar el almuerzo, de lavar la ropa, de lavar los platos y de tender la ropa. Jimmy se encarga del refresco y Joel de sacudir los sillones. ¡Un momentito! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso, caracho de que Olindita tiene que hacer tanta tarea y Jaimito solo servir el refresco? Papito, hemos distribuido las tareas del hogar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Oye, todo el mundo es capaz de limpiar su cuarto o trapear el piso. No empieces con tus cosas, Teresa. Increíblemente esta vez estoy de acuerdo con su hija, don Gil. Además a Olinda le gusta, ¿sí o no, Olinda? ¡No voy a permitir este atropello! Gilberto, tienes razón, esto no es justo, pero yo lo puedo hacer. No hay problema, no es gran cosa. Olindita, ¿entonces también puedes sumarle el baño? Porque fijo, esta me toca a mí. ¿De pasada puedes tender mi cama? Sí, puedes hacer el refresco también. ¿Qué les pasa? Olindita es una mujer maravillosa, pero no puedes abusar de ella de esa manera. Olinda, por favor. Abuelo, yo te entiendo, te entiendo, pero Joel y yo no lo estamos diciendo por las puras. Tenemos algo muy importante que hacer, más importante que esto. A ver, ¿qué cosa tienen que hacer? ¡Tenemos que vengarnos del maldito profesor Xavi! Vamos a sacarle la mugre para que no se le olvide que con mi vieja nadie se mete. Eso. ¡Pasen la voz para bombearlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso lo han dicho! ¡Vamos a bombearlo! ¡Please! ¡Sale, sale, sale! En este momento no nos vamos a vengar de ese desgraciado. Ahora tenemos que arreglar todo este muladar. Vamos a distribuir de nuevo las tareas domésticas. A ver. Listo. Ahora sí, no se quejen. Yo no me he quejado, por si acaso. ¡Shut up! No me sharapees. La distribución es así. Ustedes dos se van a encargar de la venganza de su mamá, pero primero tienen que limpiar sus cuartos. Pepe, tú vas a baldear la azotea, el bueno para nada del Tito te va a ayudar y también vas a limpiar los baños. Ya sabía. Con sus chelitas pasa piola. No, 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 chelita. Los quiero en sus cinco sentidos. Papito, tú te encargas de la bodeguita, de limpiar la bodeguita y tú, Golinda, te vas a encargar de barrer y de todas las comidas. ¿Qué me estás mirando? Empecemos a hacer las cosas y el que no haga bien su tarea, le cae katana. Un momento, Teresa. ¿A ti no te toca nada? Ah. Yo me voy a encargar de supervisar. Ay, me alegra que me haya tocado cocinar porque justito había comprado todos los ingredientes para hacer una rica patasquita. ¡Qué rico! ¡Sí, su patasca es deliciosísima! ¡Haya vuelta! ¡Sí! ¡En tres hurras por la luz! ¡En un momentito! Yo me voy a encargar de la comida. Teresita, estaba escrito ahí y ya se borró. Mira, se borró, se borró. Pero... Yo, yo me voy a encargar de la comida y ya, por favor. ¡Hacer los quehaceres del hogar! No, tía. Pero, espera. Te pasaste, Teresa. Pero... Te digo. Tío, eso es inlegible. Ya. Vale. Ahora me aconsejo. Vale, vale. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este ritmo que le gusta a todo el mundo, sobre todo a Teresa. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 La gente tiene ganas de hacer sus necesidades. ¡Justamente, Teresa! Es por las necesidades que yo estoy aquí, ¿no? O sea, yo ya había acabado, pero me quedé un saldito. Y bueno, ¿qué más quieres que estoy limpiando? Tito, por favor, ya. No me des información. Mira, la próxima vez que tengas ganas de hacer tus necesidades, te vas al silo. Oye, ¿por qué en vez de hablar tanto, no lo haces tú? Toma. Aleja eso de mí. Mira, es tu responsabilidad. Así que, hasta que quede blanquito. La chara no nos hablaba así. Y por eso se aprovechaban de ella. Pero ahora todos ustedes están a mi cargo y yo no lo voy a permitir. ¡Y rápido! ¡Que me hago la pichi! No lo encuentro. Ah, su mano. Harta refregada y esto todavía huele a muerto. Pobrecita mi viejita, que tenía que doblarla todos los días. Mano, es que la clave es el jaboncillo. El jaboncillo. Sí, mano. Oye, ¿sabes qué? Ya no tenemos tiempo para estar arreglando las cosas como la tía Tere quiere hoy, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir a justiciar al españolete ese. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo van? Terminando. Sí, sí, sí. Yo ya terminé. Con esta hoy no termino. Mirá, ahí está. Bueno, vamos. Un momento. Tú no te vas a ningún lado. ¿Qué cosa? ¿Qué es esta porquería? Ah, pico... ¿Torre, no? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo está? Esto está arrugado. Está peor que mi papá. ¿Ah? ¿Qué les pasa? A ver... ¿Qué es que... ¿Dobla? ¡Esto fue la foto, Jimmy! Ya, ya... Perdón, tía, pero... ¡Vuelvan a hacer todo de nuevo! Tremendos manganzones, caramba. Pero para la fiesta, para la cosa, ahí están. Pero no saben ni lavarse el poto. Tremendos manganzones, caramba. ¿Habráse visto, caray? No, no, no. ¿Esperamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!